Hola, soy Olga Ruiz. Hay muchas señales que lo evidencian. Ahí están los hermanos Gasol haciendo historia en el All Star, por otra parte en economía todos los expertos aseguran que España será junto a Alemania la cabeza de la recuperación europea y en moda desde luego todos los desfiles han apostado por el rojo, los lunares, los volantes, las toreras, ahí están Dolce & Gabbana, The Square, Céline, incluso Saint Laurent, algo de Chanel también. Está claro que España está de moda y ese leitmotiv nos ha servido para componer un gran número de marzo. Ahí llevamos a Blanca Suárez, la actriz del momento en portada, y un mensaje muy potente y muy identificativo. España es cool. No podía ser otra que Isabel Presler, la primera It Girl, la elegante entre las elegantes, pero esta vez nos hemos acercado a ella desde un plano un poco distinto. Nos hemos acercado a la mujer y nos hemos acercado a la madre en la primera entrevista que da, tras la muerte de su marido y el gran amor de su vida, Miguel Boyer. Una entrevista interesante con una mujer muy fascinante. Es la primera vez que un medio de comunicación entra a Casa Pilatos, el emblemático palacio sevillano. Y lo hacemos de la mano de su dueño, Pablo de Ojenloje, que nos muestra muchos de los secretos que encierran sus muros y también algunos de sus personajes más fascinantes, como su abuela Mimi de Medinaceli, un personaje de novelas. Pani Melon, la íntima amiga de Jackie Kennedy y una de las mujeres más fascinantes del siglo XX. Ella acaba de donar una colección increíble de vestidos al Museo Valenciano. La actriz Blanca Suárez, la modelo e insta-girl Alba Galocha, la modelo Marta Ortiz y la actriz del momento Bárbara Leni. No puedes perderte ni una sola de las 252 páginas de Telva Colecciones y Accesorios. El mejor suplemento de moda que vas a encontrar en el kiosco con toda la información de moda de esta primavera-verano 2015. Te aconsejo que lo dejes en tu mesilla, te aconsejo que lo guardes en la mesa de tu salón y que lo revises de vez en cuando porque la información que hay en cada una de estas páginas no tiene desperdicio. ¡Suscríbete al canal!